Majestades, bienvenidos siempre a Castilla y León, y en particular a la muy docta y sabia ciudad de Salamanca, cuya universidad sigue conmemorando brillantemente su octavo centenario, contando para ello en todo momento con la generosa y cercana presencia de los reyes de España, que hoy agradecemos de nuevo. En 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural, se cumplen también los 30 años de la magna carta que las universidades europeas se otorgaron en Bolonia en 1988. Además, los españoles vamos pronto a celebrar los primeros 40 años de nuestra Constitución. Un conjunto de efemérides que se dan la mano en este acto, que reafirman nuestra condición europea y que ponen de relieve los estrechos vínculos existentes entre el saber, los derechos y las libertades y la identidad europea. Una identidad que se forjó destacadamente desde las primeras universidades del viejo continente. Pues así como las rutas sagradas llevaban a los peregrinos a Roma o a Santiago, los caminos del conocimiento conducían a los maestros y estudiantes hacia los templos del saber. La Universidad de Salamanca contribuyó de forma decisiva a la idea de Europa como espacio de concordia, libertad y progreso. Aquí fue reformulado el concepto del derecho natural. Aquí se sentaron las bases del derecho de gentes y del reconocimiento de la dignidad de todo ser humano. Se crearon los vínculos con el nuevo mundo que anticipaban ya el actual espacio iberoamericano del conocimiento, aportando además al sistema universitario europeo una dimensión universal. Aquí se afianzó la gramática de la lengua española en la que hoy nos comunicamos cerca de 600 millones de personas y se difundieron concepciones tan actuales como el libre comercio o la cooperación internacional. Por las aulas de Salamanca pasaron también algunos de los protagonistas de las Cortes que alumbraron a principios del siglo XIX la Constitución de Cádiz. Y mucho más tarde, figuras que jugaron un papel destacado en el nacimiento de nuestra Constitución actual. Contribuciones esenciales a que el reino de España sea hoy una de las grandes naciones constitucionales de Europa, en cada una de las cuales las universidades han dejado su clara influencia e impronta. Algunas veces, la historia siente la necesidad de repetirse, no como tragedia ni como farsa, sino como renovación de un compromiso tan elevado que requiere, para refrescar su impulso, nuevos símbolos. Así sucedió con la Magna Carta Universitatum en 1988. Un documento con el que la Europa moderna volvía a buscar su identidad común en el saber y en la cultura, y en los vínculos que habían tejido entre ellas sus universidades más decanas a lo largo del tiempo. Un documento vivo, como se refleja en los trabajos del Observatorio de la Carta para adecuar los valores de la universidad a los requerimientos de un mundo cambiante. Pues es precisamente en los momentos de cambio, de disrupción, cuando estas instituciones deben asumir más que nunca su liderazgo social para aportar certidumbres y respuestas a los nuevos desafíos y retos. Por eso, es esencial que las universidades vuelvan a ayudar ahora a Europa a afrontar los titubeos que la amenazan, a hacerla consciente de la magnitud de sus valores, principios y sistemas cuya paulatina aceptación universal fue la primera base de la actual globalización. A extender la convicción de que los orígenes y la evolución del sistema universitario, la ilustración, las revoluciones liberales, el proceso de construcción europea y el moderno constitucionalismo, trazan una línea que sin duda marca la dirección correcta de la historia. La que huye de las viejas y de las nuevas fronteras y apuesta por la apertura hacia nuevos conocimientos, relaciones e intercambios. La que renuncia a separar, a dividir o a enfrentar y, por el contrario, se esfuerza por compartir cada vez más valores y objetivos en aras del avance de las sociedades y del bienestar de todos. La que, conservando lo mejor de su tradición, se sitúa al mismo tiempo en la vanguardia de la innovación, como ese centro de láseres pulsados que los reyes acaban de poner a disposición de la comunidad científica y de la comunidad industrial y que es feliz fruto de la colaboración entre la Universidad de Salamanca, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. Como nos recuerda la magna carta que hoy conmemoramos, la universidad es, sobre todo y por encima de todo, un centro de creación y de transmisión del saber. Una alta misión que, sin duda, exige la plena libertad de investigación y de enseñanza y requiere la mayor autonomía moral y científica de estas instituciones. libertad y autonomía en las que, como en vez, recibe la enorme responsabilidad que nuestras universidades tienen con la sociedad de la que forman parte. Pues no, en balde, son la forja del desarrollo cultural, científico y técnico del que, en buena medida, depende el porvenir de la humanidad. Muchas gracias. 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 Gracias.